Bueno, bienvenidos un día más al canal. Hoy os traigo otro nuevo reaccionando, esta vez a lo que vamos a reaccionar, como os estaré diciendo por el título, es a un nuevo bug de que se puede traspasar el suelo. Lo que quiero decir con esto es que como que puedes ir por debajo del suelo. Bueno, ahora lo veremos por si no me estáis entendiendo. Lo primero de todo, como siempre, dadle a like, suscribirse, dadle a la campanita para no perderse ningún vídeo más. Y tenéis abajo mi Twitter para que vayáis y me sigáis. Después, deciros el por qué ayer no subí vídeo, y bueno, es una sencilla razón, es porque estaba estudiando, porque hoy tenía un examen importante, pues tenía que estudiar y no me dio tiempo a subir vídeo. Pero, por ayer no subir vídeo, si este reto dura hasta el martes, vamos a pasarlo al miércoles. O sea, un día más por recompensar el de ayer. Bueno, hoy se me acaba de romper una uña. Bueno, a lo que iba. Nada, es eso, o sea, ya he hecho la mini introducción y pasamos con el vídeo. Lo primero, bueno, he puesto ahí, he empezado por el segundo 25 porque lo otro era una introducción. Y, pues, bueno, para que vayamos ya directamente con el vídeo. Y los terceros o cuartos, no sé ya por dónde voy, me he perdido la cuenta. Eh, deciros también que, si queréis ver más vídeos reaccionando a este canal, porque supongo que muchos lo conoceréis por otro youtuber que también han subido reaccionando a otros vídeos de él, bueno, de este canal, pues darle apoyo, que yo lo vea y, pues, nada, empezamos con el vídeo. Bueno, ahora empezaba como con una pelea, con los resumos rápidos, ¿no? Bueno, aquí veréis gente muy buena. ¡Uh! ¡Qué guapo! Mira, aquí está el truco. Hay una lancha, el arbusto ese de paja. A ver. Le ha dado golpes. No se ve. Se va a meter dentro de la paja. ¿Qué? 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 Vaya, un numpio, bueno, no pasa nada. Eh, me flipé. ¿What? No sé, me he quedado súper rayada. O sea, atrás ha pasado la paja y de la paja se ha ido a... ¡Uh! ¡Qué rayada! Estoy flipando. Es que aquí la gente, no sé, edita, construye y todo. ¡Fenomenal! No sé, tío, yo estoy flipando. Se va a comer. Esa sería yo. Soy tan torte que seguro que me comería una trampa de esas. Pero bueno, por lo menos a mí no me ha faltado. ¿Ves? ¿What? Eh, ¿qué lo ha quedado otra vez? ¿Qué le ha dado? ¿Con qué le ha dado con el sniper? ¿Qué le ha dado con el sniper? No puede ser. Y sin apuntarte con la mira. Bueno, aquí vamos a encontrar a la gente, la mejor jugadora de Fortnite. A ver, ¿es un cohete? No, 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 no. Tira. ¿Por qué eso no me pasa a mí? Eso es la pregunta. ¿Por qué no me pasa a mí eso? No sé, yo te flipamos. La gente tiene aquí una suerte. Ah, te flipé. ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué? ¿What? Ah, vale. No puede ser. ¿Qué? ¿Qué acaba de pasar? Le van a matar. Le van a matar, le van a matar 100%. Por hacer el tonto. O ese o el otro. Es que le va a matar. No puede ser. Mentira. Lo último que me esperaba era eso, os lo prometo. Yo no sé, aquí hay gente buena, gente que parece que es tonta. A ver. Ya, con una ganada le va a matar. Ha matado a dos con dos ganadas. Seguro que se revive. Le revive cualquier otra cosa. Este no va a morir. ¿Quién perdió? Va a llegar, va a llegar a la zona, va a llegar a la zona. 18, 16. Va a llegar de... No, no lleva, no lleva. Mira, de cuatro, no llega. Por un segundo que tardaba la vena mancurase. Dios. Esto es... Le acaba de dar un de esto a otro que no tenía... Se ha metido un medio. Por la cara. No, 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 no. A ver. Trampas. Mira como ganó. Pero este... ¡Woo! Dos trampas. Que se va a cargar a todo el cuadrón y sol. Se ha cargado. Cuatro personas son... Dos trampas. ¡Dios! ¡25.000 animos que me van a salir en el video de hoy! Todo lo que sea trampa seguro que yo me las comería. ¿Quién por qué? Uy. Y esa es la misma de diario. Que no doy ninguna. No, no puede ser. ¡No! ¡Mentira! Eso sí que es mala suerte. Vamos, la tormenta. Va a morir por la tormenta. ¿Qué va a pasar? Va a morir, ¿no? Por la tormenta. Tiene 47 giras. Va a morir 100%. Sí. Sí. Y estamos aquí, crazies. Por Dios. ¿Estás enrape a mí? No, ya, ya. Esa nobrado. Le da un poco chulo la cabeza. Bueno, se va a... A ver, ese le va a pico. Le va a matar. Le va a matar. No, no puede ser. No puede ser. A pico. Bueno, ya está enrape a mí. ¡Está enrape a mí! ¡Está enrape a mí! 5, 3, 1... ¡Oh, Dios mío! ¡Está enrape a mí! Debe ya venida. ¡Está enrape a mí! 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 ¡Es de otro equipo! ¡¿Qué era del otro equipo?! por eso esta riendo la vez una calera falta otro que estaba disparando si esta riendo me abre así como se hizo que? ya la van a matar me matan? no? vaya what? la gente como hace para te doy aquí después te cojo en el otro fusil, mato no lo se hay alguien dentro de la casa? venga va oh! es que eso es suerte eso es suerte madre mía no? si como la he visto dios bueno chicos hasta aquí el video de hoy si os ha gustado no olvidéis darle like, suscribirse, darle a la campanita para no perderse más videos y hasta la próxima adios no no no